Ya no me quieres Por eso me voy Donde no atormentes A mi corazón Porque yo he estado Y hay alguien más Porque en tus besos Solo hay realidad Me marcaré Y lleno de pena Sabiendo que No fuiste buena Me marcaré Y al partir Te dejaré Todo de mí Me marcaré Separados Hoy estamos No cumpliste tus promesas De amarnos Recuerdos Que me sangra Todo el alma Tu presencia Me hace falta Vuelve Vuelve Ya no me hagas llorar No es igual Si tú no estás Vuelve Que todo es solida Tendrá mi sendero No quiero oscuridad No voy a 3 No 네� sword No, tú no 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 Sí, tú no No left Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Decirte adiós fue algo cruel Y yo lastimé tu corazón Ay, sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos no valoré Mi amor se va Todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas La vida se me va Se me va Mi amor se va ¿Cómo olvidar que nos hicimos Y ahora ya no estás? ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma Yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Yo te entregué Yo te entregué Yo te entregué Cienistas Solo cenistas Solo cenistas Eso ha quedado En mi corazón Penas Que a britos quisiera Borrar de mi alma, sin dolor, sin llorar Nada hay dentro de mí, me duele tu ausencia No puedo vivir Nada, que más quisiera Tenerte conmigo, hacerte feliz No puedo vivir ¿Dónde estará? Aquella mujer, que tanto amé, ¿por qué? ¿Por qué ya se fue? ¿Dónde estará? ¿Por qué me olvidó? ¿Quién de repente así, su amor me robó? En el amor, hay una ley divina Tú me olvidas hoy, mañana alguien te olvida En el amor, todo se castiga Mañana pagarás, son costas de la vida Esta es la verdad 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 Luna, si yo te hice sufrir Qué horrendo que no estés junto a mí Quiero que sepas que te amo solo a ti Solo a ti Perdona, si en algo te ofendí Te hice tanto daño, te hice tanto mal Estos reembolimientos no me dejan vivir Perdona, si no te comprendí Pues tanto me arrepiento por todo tu dolor Te pido y te ruego, perdóname mi amor Música Pobre soy, así nací En este barrio, aquí crecí Pero un día la conocí Y sin querer me enamoré Nunca pensé, nunca pensé Que iba a sufrir Por alguien que no es para mí Me despreció Me lastimó Es el dolor Es el dolor De mi pobreza Yo le ofrecí Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Mi corazón Por eso me dejó Hoy nadie quiere un soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocí Porque conocen el dolor Todo dan sin condición Música Fue pura ilusión Fue pura ilusión Yo recibí Engaños y dolor Así sufrí Tanto me deprimí Música De mi A ti Te di Todo este gran amor De ti A mi Tan solo soledad Dejaste de mi Mentiras y traición De ti A mi Amargura Recibí Y quien te va a querer Muchacha cruel Como lo hice yo Tu amor fue un cristal Que se rompió Cuando dijiste adiós Y quien te va a querer Muchacha infiel Con tanto corazón Deseo que seas feliz Que tengas suerte Y te bendí adiós Música 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 Ya no me lastimes más, mi vida es una enfermedad, ya solo si volvieras tú, podrías curar. Ya no me lastimes más, ven regresa por favor, que mis brazos casi muertos están sin ti. ¡Gracias por ver el video!